Sin duda alguna, el programa de Enamorándonos es uno de los más exitosos de todos los tiempos de televisión azteca, y gracias a los múltiples escándalos de sus participantes, se mantiene como uno de los que tienen más rating, a más de un año de su lanzamiento. Desde la filtración de vídeos íntimos de sus participantes, hasta las supuestas relaciones que son totalmente falsas. Algunos se van y otros se quedan, como es el caso de Damaris Rojas, quien hace un par de meses se integró al programa Hoy, pero que después de pocas semanas salió de la televisora supuestamente por problemas de salud. Para sorpresa de muchos, Damaris regresó a Enamorándonos y apareció nuevamente como amorosa consumando así su traición hacia Marda Rodríguez, después de haberle abierto las puertas en Televisa. El día de ayer el público pudo observar nuevamente a Damaris, y confirmó que terminó su relación con Enrorro, por lo que está buscando nuevamente el amor y aseguró estar abierta a todas las posibilidades. Lo más sorprendente no sólo fue volver a ver a Damaris, sino que la abuela de su ex estaba entre el público donde tuvo una pequeña discusión pues anteriormente Rojas había dicho que la señora era la responsable de finalizar su matrimonio. Seguidores de ambos programas mostraron su sorpresa, y comentan que probablemente al público de hoy, no le gustó que la participante de Enamorándonos se integrara al programa. ¿Qué opinas del regreso de Damaris a Enamorándonos? ¿Qué opinas del regreso de Damaris a Enamorándonos?